No te vas allá, pues. ¡Ya! ¡Ya! Hace tiempo que no los veía tan unidos. No hay mal que por bien no venga. Se les ve tan tiernos. ¡Papacho! ¡Vente! ¡Acomódate, vente, vente! ¡Venga, huerto! Allá voy, allá voy. ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Ahí ves! ¡Vente, vente, vente! ¡Ya, pero tú ponte para allá! ¡Quítate esa media, Zoe! ¡Yo sí! ¡La cachita es mía! ¡Qué lindo día el de ayer! Me he dado cuenta que solo quiero pasar el tiempo con mis hijos. Son lo que más quiero. Si le llega a pasar algo, me muero. ¡Oh! 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 ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Oh! ¡Oye, Pedro! ¡Vamos a hacer lagartijas! ¡Hay una casa abandonada por acá! ¡Dicen que hay bastantes! ¡Vamos, ven! ¡Yo! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Qué extraña sensación! ¡Necesito aire puro! ¿Yo? ¿Y eso que está ahí? Debe ser de Pedrito. Seguro debe estar jugando por ahí y... ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó, Pacho? ¿Abuelo? ¿Estás bien? ¿Qué pasó, abuelo? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¡Se cayó Pedrito! ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Pedro! ¡Pedrito! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedrito! ¡Pedro! ¡Pedro está bien! ¡Pedrito! ¡Pedro! ¡Mi sobrino! ¡Oh, por Dios! ¡Ese fue un grito desgarrador! ¡Oh, por Dios! ¡Ojalá no le haya pasado nada! ¿Por qué grita así el señor Pichón? Seguro Pedrito se comió su arroz con leche. Le deseo un grito de desesperación. Vete a Julio, vayan a ver. ¿Por qué nosotros? Porque se mueren de la curiosidad. Vayan. Tú también, Mara. No, no, no. ¡Pedrito! ¡Pedro! ¡Pedrito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cayó el hueco, Pedrito, parece. ¿Mi sobrino está ahí? ¿Pero qué hace esto sin tapa? Algún miserable se lo debe haber robado. ¡Pedrito! ¡Pedro! ¡Pedrito! ¡Pedrito! Sí, Pima, se cayó bailando su trompo. ¿Cómo están tan seguros? Yo soy testigo. Llegué segundo después del accidente. ¡Qué terrible! ¡Yo me tiro! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡No, no, no! ¡Yo voy! ¡Me dejo contigo! ¡No, no, no! ¡Ay, pobre pichón! ¡Dios mío! Lo acaban de plantar en su matrimonio y ahora esto. ¡Qué terrible! ¿Ahora qué postre le va a preparar a Ana? ¡Cálmate, hombre! ¡Dante! ¡La vida de Pedrito está en peligro, hijo! Perdón, perdón, perdón. ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡No se ve nada! ¡No deberíamos llamar a los bomberos! Yo los llamo, no solamente a los bomberos, a la policía, al ejército, a las fuerzas especiales para que rescaten a mi sobrino. ¡Rápido, rápido! ¡Hermano! ¡Coco! Y le paso a la prensa también. Siempre es un buen momento para hacer campaña. ¿Resolvo grave? ¿Ayer se cayó? ¡Se cayó Pedrito! ¡No! ¡Dios mío! ¡Coco y pichón bajaron a rescatarlo! ¡No se ve nada! ¡Dios, ojalá que esté ileso! Yo me conformo que... que esté con vida. Con una piernita rota, un grosito roto. ¡No me quiera parecer! ¡No me voy a decir a Lili! Tranquila, Anita. Todavía no le tienes que decir, Navidad. Papá, baja a rescatarlo. Mejor esperemos a ver qué pasa. ¡Hola! ¿Por qué están todos alrededor de este hueco? ¡Hijita! Eh, eh, ¿por qué? Porque robaron la tapa desde el buzón. ¿Puedes creerlo? ¿Es en serio? ¿Por eso? ¡Qué exageración! Ay, parece como si se hubiera caído alguien. ¡Ay, no! ¡Toti! ¿Cómo se te ocurre? ¡No! ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Papá! 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 ¡Ayúdenlo! 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 ¡Un poquito! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Cuidado! ¡Sube, cocos! ¡Cuidado! ¡Ayúdenlo! ¡Trepa, trepa! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Apújalo! ¡Ay! ¡No sé qué comen en este barrio! Pedrito... ¿Qué? No está por ningún lado. ¡No! ¡Oh, no! ¡No está! ¡No está! Pedrito... ¿Qué? ¡No! ¡Ese es el amor de mi vida! ¡No lo andaba! ¿Cómo, amigo? ¡Mira! ¡Sobrino! ¡No! ¡No! Así es, distinguidos e incorruptibles amigos de la prensa. Este fatal suceso acaba de ocurrir aquí en el barrio de San José, muy cerca de mi hogar. Sí, sí, yo los invito a que vengan a cubrir la noticia y mantengan a la ciudadanía informada. Si quieren, yo mismo los recibo y les explico lo sucedido. ¡Perfecto! ¡Traigan sus mejores cámaras! ¡Listo! Ya están en camino. Algo me falta. ¿De qué me estoy olvidando? ¡Ah, sí! ¡Los bomberos! ¡Los bomberos! A ver... ¡Aló! ¡Cuerpo de bomberos! ¡Ha ocurrido una emergencia! ¡Ah, y ese tumulto! ¡Qué buen perfume! ¡Guárdenme dos pomos! Estamos de humor hoy. ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Perito se cayó por el buzón y no regresa. ¿Cómo? ¡Perito! ¡Perito está cerca! ¡No! ¡No! ¡El imperio! ¡El imperio! ¡No! ¡El imperio! ¡No lo encuentran! ¡Qué desgracia! Ya deben estar viniendo los bomberos. Bueno, también es cuestión de saber dónde va a parar ese desagüe, ¿no? Si es un desagüe, eso quiere decir que está nada... No digas nada más, Julio. Es momento de demostrar de qué estoy hecho. ¿Qué vas a hacer, hijo? Si ya Pichón y Coco se metieron... Yo voy a ser el héroe, mamá. Con mi inteligencia y valentía. ¡Vaya! Tiene que estar vivo. Tenemos que pensar que está vivo. No. No. ¡Eso nunca pareció! ¡He venido a ayudar! ¡Motre! ¡Eh! ¡El Pedrito ya se lo ha llevado el desagüe! ¿Y a dónde me ha ido a parar? Los desagüe van al mar. Espero que Pedrito sepa nadar nomás. Falta mucho para que ese desagüe de al mar. ¿No? Solo es...